Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. En Mateo 6.22 Jesús habla del ojo, pero no refiriéndose a nuestra visión física, sino a la espiritual. El ojo es aquí símbolo del alma, de la conciencia. Así como nuestro ojo físico puede percibir la luz y la oscuridad, espiritualmente hablando, tenemos la capacidad de entender cuando algo pertenece al reino de la luz o al reino de las tinieblas y podemos discernir lo uno de lo otro. Jesús nos está diciendo que un cristiano necesita desarrollar el discernimiento espiritual para poder vivir en la luz y no en las tinieblas. Parte de ese discernimiento, como indica el texto, es saber distinguir entre dos mentalidades diferentes, una de la luz y la otra de las tinieblas. La mentalidad que da a los tesoros terrenales la prioridad y la que da a lo espiritual el primer lugar. Hacer de Dios lo primero es la lámpara que hace que nuestra forma de mirar haya luz. Sí, el discernimiento que recibimos por parte de la comunión con Dios, nuestros ojos no saben mirar, por eso nos cuesta dar a las cosas terrenales el valor que realmente tienen. Es a través del ojo del alma, es decir, del discernimiento recibido por medio del Espíritu Santo, que podemos tener un filtro mental que ponga cada cosa en su debido lugar y así brillamos no con la luz propia, sino con la luz de Dios. La persona con ojo bueno tiene una experiencia real con Dios, es sincera a la vivencia de su fe, es sencilla y escoge lo mejor, lo justo, lo amable, porque aprende con Dios a discernir. Su ojo espiritual está orientado a la luz. El ojo maligno representa a la persona con orgullo que lleva a la ceguera espiritual, que no sabe mirar y por eso escoge lo malo, prefiere las cosas de este mundo que pertenecen a las tinieblas. La fe cristiana conlleva el desarrollo del discernimiento espiritual. Cuando nos comprometemos con Cristo, hemos de hacerlo con los cinco sentidos. Cada decisión cuenta, cada conversación, cada lugar al que vamos, cada persona con quien escogemos relacionarnos, trae luz o tiniebla a nuestra vida. Seamos intencionales en el cuidado de nuestra fe. No podemos esperar que el mundo se acomode a nosotros, pero sí podemos escoger y decidir no amar el mundo ni las cosas que están en él. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. ¡Hasta la próxima!